Cuando faltan ya menos de dos meses para que se renueven las administraciones de los 46 municipios, sólo 10 de esos 46 alcaldes electos enviaron sus ternas para presentar los exámenes de control y confianza para elegir a sus directores de seguridad pública. El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, detalló que los municipios que enviaron para evaluación estas ternas son San Francisco del Rincón, Doctor Mora, Abasolo, Romita, San Luis de la Paz, Irapuato, Uriangato, Valle de Santiago, Guanímaro y Santiago Marabatío. León todavía no. Explicó que los 36 municipios restantes podrían enviar sólo a un candidato a presentar este examen al que ya eligieron, si tiene la evaluación aprobada. La recomendación que hizo la Secretaría de Gobierno fue que cada alcalde electo enviara a tres candidatos a presentar los exámenes con el fin de garantizar que el 10 de octubre los municipios tendrán un director de seguridad pública. Esto dice el secretario de Gobierno. Algunos municipios no nos han enviado sus ternas porque ya tienen ellos seleccionado quién va a ser su director de seguridad y probablemente tenga ya acreditado su examen de control y confianza. Si usted manda uno y aprueba su examen de control y confianza no hay ningún problema. El problema es que no lo pruebe. Se nos va a llegar el tiempo y el examen es muy completo de control y confianza. Recordemos que son cuatro etapas.